hola hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es lucy hoy chicas les traigo este videito sobre estos nuevos esmaltes de la marca madame glam esta chicas es su línea llamada perfect y también les voy a traer una pequeña reseña sobre su nuevo aceite para cutícula llamado elixir así que chicas las invito a que si les interesa ver las tonalidades de estos nuevos geles y su fórmula las invito a que se queden y sigan viendo ok chicas vamos comenzando con el tono que la verdad como pueden ver lo traigo en mi mano derecha y es un perfect orange definitivamente chicas esta línea llamada perfect el nombre pues también es perfecto como ustedes pueden ver aquí estos esmaltes tienen una fórmula bien bien cremosa chicas entonces creo que eso es lo que ayuda a que el tono o la pigmentación o el gel sea prácticamente perfecto en esta ocasión quise hacer los swatches en un tip transparente para que ustedes vean la cobertura y el pigmento que tienen estos esmaltes en gel y la verdad son geniales yo me quedé sorprendida no tanto por la fórmula porque recuerden que en vídeos pasados les había mostrado el perfect white y el perfect black y eran tonos súper buenos con una cobertura súper súper buena y estos tonos que obviamente el color es diferente pues la verdad no me decepcionaron la tonalidad es súper buena la cobertura es súper buena la aplicación es súper fácil chicas y como pueden ver con una sola capa el tono se ve súper uniforme y es una sola capa chicas así que lo curé por 60 segundos en su lampareta y así es como se ve el segundo chicas es este tono que es perfect pink y este solamente me lo puse en mi dedo pulgar pues simplemente para probarlo pero también les hice un swatch en un tip transparente para que ustedes vean pues prácticamente la cobertura que tienen estos nuevos esmaltes y esta fórmula que tienen estos esmaltes de madame la así que la verdad está súper bonito este es un tono rosa pink que es como un rosa barbie rosa pink perdón pero es un rosa barbie y está súper bonito la verdad este tono a mí me encanta y así es como se ve la verdad este tiene una pigmentación más potente chicas tiene más cobertura porque como pueden ver se ve totalmente cubierto el tip y obviamente también la la pigmentación se ve la aplicación se ve súper pareja entonces es también es un perfect pink perfecto ahora chicas vamos a pasar al tercero y al más controversial yo diría de estos tonos porque es un tono amarillo un perfect yellow que la verdad pensé al principio que no se tenía dudas pero chicas este es un tono que como pueden ver se ve súper neón y es porque el tono es bien bien intenso yo ya lo había aplicado y la verdad también me encanta ustedes pueden ver que yo lo traigo en mis uñas y el tono a mí me fascinó y me sorprendió que fuera la cobertura de este gel fuera tan intensa y fuera prácticamente con una sola capa chicas usualmente estos tonos tenemos que aplicar de dos a tres capas pero en con este esmalte la verdad que no con sólo una basta y a mí me súper encantó aquí pueden ver cómo se ve bien parejita la aplicación y solamente con una capa como pueden ver también yo la traigo en mi mano izquierda y el tono es súper súper hermoso chicas ustedes pueden ver miren en la la cobertura la cobertura es bien parejita y súper bonita ahora como no quería dejarlas como a medias y solamente que vieran el swatch en los tips yo les voy a mostrar cómo lo aplique en mis uñas yo tengo ya digamos que una aplicación con apper scale y mis uñas están súper cortitas yo lo sé pero es que es lo que en realidad ahorita me funciona anteriormente puse chicas la base también de madame glam porque recuerden que estos esmaltes son de tres pasos así que yo aunque tenga una aplicación utilizo la base sobre todo con estos esmaltes que pues digamos que queremos que se apliquen perfectamente ya les había mencionado la fórmula es súper buena pero a mí me gusta aplicarlo de esta manera así que aquí simplemente chicas pues es algo súper fácil esto también lo pueden hacer con la manicura de tres pasos recuerden no es necesario que ustedes tengan aplicación o extensión en su uña simplemente a utilizar hacerse su manicura de tres pasos y ya está el tono se ve súper bonito y chicas quiero aclararles solamente utilice una capa de cada color literalmente una capa de cada color y posteriormente aplique el top coat también de la línea de madame glam y bueno chicas en este punto simplemente estoy curando en lámpara ya el top coat que así es como queda digamos que esta manicura como pueden ver la verdad a mí me encanta la encantaron la pigmentación es súper buena y recuerden lo mejor de todo esto que es solamente una capa a mí me súper encantó porque la aplicación queda bien parejita así que chicas en este punto les voy a mostrar lo que más me tenía emocionada que es probar el aceite para cutícula llamado elixir este chicas es un aceite hidratante para nuestras cutículas ya que después de cada proceso de hacernos nuestra manicura o cualquier aplicación necesitamos hidratarlos así que así es como se ven estas son sus instrucciones todo lo que hace madame glam que es vegan que no hace experimentos como en animales que es libre de gluten y que no utiliza parabenos así que así es como se ve recuerden todo tiene que tener pues sus especificaciones y estas son las de madame glam que personalmente a mí me encanta que lo tengan bien bien marcado esta marca y bueno chicas quiero mencionarles ahora cómo es que si me gustó si no me gustó este nuevo elixir o aceite para cutículas la verdad a mí me encantó desde el empaque se ve súper bonito me gusta mucho el logotipo del empaque porque se ve súper elegante y también quiero mencionarles que no tiene un olor como súper súper fuerte tiene un olor súper suavecito que es obviamente lo que a todos creo yo nos gusta o bueno personalmente a mí me gusta mucho yo lo voy a estar utilizando para mi mano derecha que es la que más utilizo pero aquí simplemente quise mostrarles ya lo había utilizado anteriormente porque créanme que mis manos estaban súper resecas y por eso es que se los mostré porque realmente es un aceite hidratante y también quise demostrarles que después de aplicarlo bien bien alrededor de mis cutículas o de mis uñas lo estoy limpiando con una gasita libre de pelusa y quiero que ustedes vean que cuando simplemente lo limpio realmente la piel queda hidratante con una apariencia hidratada y no con esa apariencia como brillosa que dejan algunos aceites que no te hidratan simplemente te dejan así como que súper grasa la piel entonces eso es algo que me gustó muchísimo de este aceite para cutículas su olor es súper suave y realmente te hidrata la piel chicas así que realmente se los recomiendo a mí me gustó muchísimo y pues ya tengo varios días no voy a mentirles de utilizándolo entonces por eso es que me decidí a mostrárselos también porque realmente creo que vale la pena y bueno chicas sin tanta plática porque ya saben que yo soy súper platicona espero que les haya gustado muchísimo este vídeo este es el resultado final como pueden ver unos tonos súper neones que eso es lo que está ahorita prácticamente bien trending bien a la moda son tonos súper súper bonitos súper neones y unas fórmulas súper buenas así que espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerden chicas que si les guste pueden dejar su manita arriba suscribirse al canal es totalmente gratis seguirme en instagram y facebook seguirla con la marca de madame glam en instagram también ellos siempre están mostrando productos nuevos y colores de esmaltes también chicas recuerden que tenemos un código de 30 por ciento de descuento para que ustedes vayan y puedan comprar cualquier tipo de estos esmaltes o cualquier producto en su tienda así que espero que les haya gustado este vídeo recuerden utilizar el código de descuento y también recuerden que siempre nos vemos en el próximo vídeo bye bye Gracias por ver el video.